¡Hola amigos de Famosos Ahora! En este vídeo veremos cómo lucen los actores de Smallville, 23 años después de su estreno. Además, compararemos el aspecto de su elenco en 2001 y cómo lucen ahora, en 2024. ¡Comencemos! 14. Alison Mack Alison Mack interpretó a Chloe Sullivan, la editora del periódico de la escuela y una de las mejores amigas de Clark. Alison Mack es una actriz estadounidense de cine. Además de Smallville, ha participado en The Ant Bully, Honey, We Shrunk Ourselves y The Nightmare Room. Nació el 29 de julio de 1982 y así es como luce en la actualidad, a los 41 años de edad. 13. Michael Rosenbaum Michael Rosenbaum interpretó a Lex Luthor, el hijo de un multimillonario enviado a Smallville para ejecutar la planta de fertilizantes local. Michael Rosenbaum es un actor y presentador estadounidense. Además de Smallville, ha participado en Back in the Day, Urban Legend y Impa Store. Nació el 11 de julio de 1972 y así es como luce en la actualidad, a los 52 años de edad. 12. Erica Durance Erica Durance interpretó a Lois Lane, la prima de Chloe que viene a Smallville para investigar la supuesta muerte de Chloe. Erica Durance es una actriz canadiense de cine. Además de Smallville, ha participado en Saving Hope, El Efecto Mariposa 2 y House of the Dead. Nació el 21 de junio de 1978 y así es como luce en la actualidad, a los 46 años de edad. 11. Sam Jones Sam Jones interpretó a Pete Ross, el mejor amigo de Clark y la primera persona a quien Clark voluntariamente le cuenta su secreto. Sam Jones III es un actor estadounidense de cine. Además de Smallville, ha participado en Blue Mountain State, Snipes y The Defenders. Nació el 29 de abril de 1983 y así es como luce en la actualidad, a los 41 años de edad. 10. Eric Johnson Eric Johnson interpretó a Whitney Forman, el novio de Lana en la primera temporada, que tiene celos de Clark. Eric Johnson es un actor canadiense de cine y televisión. Además de Smallville, ha participado en Navidad en Manhattan, 50 sombras liberadas y Rookie Blue. Nació el 7 de agosto de 1979 y así es como luce en la actualidad, a los 44 años de edad. 9. John Schneider John Schneider interpretó a Jonathan Kent, el padre adoptivo de Clark, que hace todo lo posible para proteger el secreto de su hijo. John Schneider es un actor y cantante estadounidense. Además de Smallville, ha participado en The Dukes of Hazzard, Dr. Quinn, Medicine Woman y Heartflip. Nació el 8 de abril de 1960 y así es como luce en la actualidad, a los 64 años de edad. 8. Annette O'Toole Annette O'Toole interpretó a Martha Kent, la madre adoptiva de Clark Kent, que lo ayuda a manejar sus poderes. Annette O'Toole es una actriz y bailarina estadounidense. Además de Smallville, ha participado en We Go On, Un Lugar Para Soñar y Superman 3. Nació el 1 de abril de 1952 y así es como luce en la actualidad, a los 72 años de edad. 7. John Glover John Glover interpretó a Lionel Luthor, el padre del ex, es responsable de la adopción de Clark por parte de los Kent. John Glover es un actor estadounidense de cine. Además de Smallville, ha participado en Scrooge, Batman y Robin y El Valle de la Furia. Nació el 7 de agosto de 1944 y así es como luce en la actualidad, a los 79 años de edad. 6. Jensen Ackles Jensen Ackles interpretó a Jason T, el novio de Lana Lang, durante la cuarta temporada. Jensen Ackles es un actor y director estadounidense. Además de Smallville, ha participado en Supernatural, The Boys y The Winchesters. Nació el 1 de marzo de 1978 y así es como luce en la actualidad, a los 46 años de edad. 5. Justin Hartley Justin Hartley interpretó a Oliver Queen, también conocido como Green Arrow, que es el líder de un grupo de superhéroes. Justin Hartley es un actor estadounidense de cine. Además de Smallville, ha participado en This Is Us, El Diario de Noel y A Lot of Nothing. Nació el 29 de enero de 1977 y así es como luce en la actualidad, a los 47 años de edad. 4. Aaron Ashmore Aaron Ashmore interpretó a Jimmy Olsen, el novio fotógrafo de Chloe, que trabaja para el Daily Planet. Aaron es un actor canadiense de cine y televisión. Además de Smallville, ha participado en Almacén 13, Veronica Mars y Killjoys. Nació el 7 de octubre de 1979 y así es como luce en la actualidad, a los 44 años de edad. 3. Laura Vanderbort Laura Vanderbort interpretó a Cara, también conocida como Supergirl y la prima de Clark. Laura es una actriz canadiense de cine, además de Smallville, ha participado en Jigsaw, Beaton y Ted. Nació el 22 de septiembre de 1984 y así es como luce en la actualidad, a los 39 años de edad. 2. Christine Kreuk Christine Kreuk interpretó a Lana Lang, la vecina de Clark, que tras la pérdida de sus padres, siente empatía por todo el mundo. Christine es una actriz canadiense de cine y televisión. Además de Smallville, ha participado en Beauty and the Beast, Reacher y Street Fighter, The Legend of Chun-Li. Nació el 30 de diciembre de 1982 y así es como luce en la actualidad, a los 41 años de edad. 3. La vecina de la escuela 1. Tom Welling Tom Welling interpretó a Clark Kent, un joven con habilidades sobrehumanas que intenta encontrar su lugar en la vida y ayudar a los demás. Tom es un actor, productor y director estadounidense. Además de Smallville, ha participado en Cheaper by the Dozen, The Winchesters y Draft Day. Nació el 26 de abril de 1977 y así es como luce en la actualidad, a los 47 años de edad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!